A ver, a ver, mi Diala, tú saliste a la calle. Salí a la calle porque, mira, yo tuve una discusión con mis amigas más cercanas sobre eso mismo. Hay mucha confusión. La gente dice, no, porque aquí hay democracia y libertad de expresión y yo puedo decir lo que quiero. No. Una de ellas me decía, por ejemplo, algo que me pareció increíble. Digo, no, porque yo no puedo mentarle la madre a mi jefe. Digo, claro, tú no se la puedes mentar porque el negocio es de él. O sea, la puedes mentar, pero si te vota ya no es problema. Y si tú, no, porque si yo no estoy de acuerdo con que mi jefe esté haciendo algo, no se lo puedo decir. Digo, claro, porque el negocio es de él. No, no, sí se lo pueden decir, pero también te pueden decir que él decida que no trabaje. Sí, 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 pero ella decía que no la votaran. Digo, no, tú se lo puedes decir. Si te votan también tienes que asumir las consecuencias. Ahora, si tú crees que tu jefe está haciendo algo mal y tú quieres hacer lo mejor, pon tu negocio y ya. Esa es muy buena respuesta. Vamos a la calle, a la calle. Por libertad de expresión entiendo que es todo lo que uno desee decir siempre y cuando no afecte a terceras personas. O sea, tú puedes decir lo que tú quieras, pero tú no puedes ofender a ninguna persona. Todo debe tener un límite, pero yo vi lo que él habló y yo no le veo esa trascendencia que le han dado. Él habló de unos cartones, de unos muñequitos, de una película, no sé. Y no hizo una comparación directa con la primera dama. No lo creo que lo haya hecho con mala intención porque él sabía que le podía traer consecuencias. Pero para mí eso no tiene importancia. Este es un país democrático. Lo que ahí no puede existir es el racismo. El racismo es el único que lo puede existir, pero este es un país democrático que yo tengo opiniones de cualquier persona. ¿Y usted no cree que a pesar de la libertad de expresión y la democracia un presentador de televisión debe dar el ejemplo? Sí, debe de dar el ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué tal si nos insultamos todos los unos a los otros siempre? No, 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 eso no está bien. Él no tiene derecho de hablar de la señora del presidente. No tiene derecho. ¿Qué quiere decir libertad de expresión? Libertad de expresión que, por ejemplo, yo te digo a ti que no debe hacer esto, que no está de acuerdo con esto, que no está de acuerdo con el presidente, que es presidente, pero no ofenderlo. La ofensa no debe ser ni, primero que nada, el racismo. El racismo sí no debe existir. ¿Usted cree que en la televisión latina en general hay demasiados insultos y demasiados irrespetos? Pienso que sí, demasiados, demasiados. Hay un irrespeto total para el televidente, en el sentido de que no se miden para decir malas palabras, no se miden ni en el horario siquiera, para ofender, para hacer cosas supuestamente simpáticas. Se la pasan mal hablando, o sea, hablando con malas palabras, con malas formas. Lo que buscan es la manera más fácil de ganarse el dinero. Pero bueno, el punto es, y es cierto, es hasta dónde es ilegal y hasta dónde es incorrecto, pero bueno. Pero mira, por ejemplo, en el caso de Darbrandt, cuando estaba la elección, él sacó una noticia que después se probó que era incorrecta y sí lo sacaron. Pero es decir una mentira, si yo digo una mentira sobre ti, eso ya es ilegal. Yo pienso, por ejemplo, que tú puedes criticar actitudes, tú puedes criticar el pensamiento de otro, tú puedes criticar las ideas de otro, a lo que no puedes atacar a la persona. Por ejemplo, Jorron me pudo decir, bueno, a mí me parece que la primera dama está muy mal vestida y que luce muy mal, pero no tienes que decir que parece un mono, y a eso es un insulto personal. Porque si tú me dices a mí que yo... Pero no es ilegal, ¿verdad? Y otra cosa, perdón, Julio, perdón, pero es ilegal. A ver, aguánteme que yo conduzco el show, pero no es ilegal, ¿verdad? No es ilegal. No es ilegal. Y otra cosa que te iba a decir, María, en el mismo Univisión, Osmel Sousa no se cansa de insultar a las concursantes de la belleza latina cuántas cosas no les dice, cuánta vulgaridad, y entonces ahí no nos va a aplicar. No, yo estoy en desacuerdo, yo creo que es un Osmel Sousa, que es un excelente, pero un excelente en lo suyo, es el mejor. No existe ninguno aquí que sea atrevido a decir nada. Y no ofende a la gente. Y por qué tiene que ofender. La manera de ofender es una manera de elogiar, es una forma de elogiar. No, 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 él dice muchas cosas feas. A veces uno ofende y yo no tengo mi criterio. Pero espérate, estoy en desacuerdo contigo. A ver, Jim, alguien tiene que poner un parado porque cada vez se va más lejos, más lejos. Y tú no puedes... El parado es que usted puede decir lo que le da la gana, por eso tenemos los derechos, caballero. ¿En qué país estamos viviendo aquí? Usted tiene el derecho a decir si usted se ofende, ¿qué quiere decir si le ofende? ¿Usted no puede obtener tu fama a través de hacerle daño a los otros? ¿Por qué no? Si hay gente que lo hace. Howard Stern, Rush Limbaugh, hay un millón de gente que hace eso. No se han escapado, ese es el derecho. A ver, no, no, Howard Stern cuando habló de Selena, acababan de matar a Selena y él en la radio hizo una dramatización con los tiros y todo. Y digo pum, 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 y yo vivía en Los Ángeles cuando eso y no pasó nada. Y el que no quiera oír eso, que cambie el canal. Así es, estirar la cuerda a la cuerda. A mí se llamaron gorda al aire y tú no oíste nada. No, no. Y a mí me llaman piedra todo el tiempo. El gordo resultó el gordo que me dijo gorda. A ver, Vanessa, Vanessa. Bueno, yo pienso que todo el mundo tiene el derecho a expresar su opinión siempre y cuando no ofenda a otra persona. Claro, exacto. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ofender? Exacto. Porque lo que me ofende a mí, a lo mejor no te ofende a ti. Así que por eso no podemos poner eso. A ver, el exceso, porque la cuerda se gira mucho. Sin ráqueme, tienes que seguir a mí, porque si no, cuando están en tu box son esas dos personas las únicas que pueden hablar. Vanessa. Yo creo que es el modo en el que uno se expresa, ¿no? Porque uno puede decir las cosas, pero sin insultar. Yo creo que ahí está la clave. Pero, ¿quién decide que es insulto y que no? Ofende. Exacto. Ok, según la ley, lo que te ofende a ti puede que no me ofenda a mí. Y lo que me ofende a mí puede que no me ofenda a mí. De hecho, en 1985 se estableció lo que es el principio de la ofensa y tú lo llevas a los tribunales. Tú puedes decir lo que tú quieras. Tú estás en tu derecho. Yo te puedo ofender. Yo puedo ofender. Perdón, perdón. Yo te puedo decir lo que tú quieras. Tú puedes decir lo que tú quieras. No, no, no. Porque en los tribunales es la misma cosa. Ahora, yo te mando un abogado y te abuso. ¿No es eso? El principio de la ofensa está desde 1985. Estar ofendido no es un... Vamos a hacer un coro. No, no. Vamos a hacer un coro. Te voy a montar una demanda. ¿Sigue a hacer una demanda? María. Ok, pero fíjate. No, yo no voy a perder. Tengo un abogado. No, te dije que yo voy a perder. Porque te ofendí a ti y no es suficiente. No, si tú no me estás ofendiendo a mí, al contrario. Ok, pero vamos a poner una cosa. Que yo sepa... Yo te estoy disfrutando. A ver, que yo sepa, cuando tú difamas el carácter de una persona y mientes... Ahora, eso es diferente. Entonces es diferente. Eso es diferente. Pero si yo digo, a mí me ofenden porque me dicen viejo, me dicen cara de grata, eso no... No, para hacer un defamation tiene que probar daños. En otras palabras, que perdiste un contrato porque te defamaste. Usted dijo que María Laria se está muriendo de cáncer y no puede seguir en el contrato. No lo han dicho. Dijeron que tenía sida y me había muerto. No, y porque pierdes el contrato, ahora tienes daños. Y una vez dijeron... Ahora es un defamation. Y una vez dijeron que yo me había acostado con el presidente de Televisión Española. Que era gay. Para un trabajo y yo traté de demandar. Pero la persona que tenía la revista puso un seudónimo. Y por eso no la pude demandar porque entonces tenía un seudónimo y no era ella. Pero ¿dónde fue eso? ¿En España o aquí? Eso fue aquí, sí, claro. Pero en 1965 te estoy diciendo que hay un principio de la defensa. El problema... Que se establece a partir de trámites legales. A ver... Pero fíjate, también en el caso de Rodner perdió dos contratos grandes. Exactamente. Yo lo que siento es que se ha hecho como... Lo han cogido como chivo expiatorio. Porque es verdad que muchas personas en la televisión se pasan el día criticando. Los mismos políticos... Esa frivolidad de la televisión que... Me parece que fue así como implacable. Ahora con este. Entonces presentamos un presidente... Perdón, déjeme... A ver, a ver, a ver un momentito. Los políticos... A ver, no es que te dejes terminar mi idea. Yo tengo que balancear la mesa. Y si no me siguen a mí, ellos se me quejan y la culpable soy yo. Pero, termina la idea. Así que tenemos que hablar. Sí, pero es que mira toda la gente que quiere hablar. No, lo que quería decir, los políticos no se insultan, María, entre ellos también. Y eso no es ilegal. Exacto, no es ilegal. Yo lo que digo, le estamos dando mucha vuelta a la tortilla. Esto tiene que ver por quién fue el que despidió. Si hay una emisora religiosa, le va a faltar el respeto a los ateos. Si hay una emisora atea, le va a faltar el respeto a los religiosos. Si hay una emisora que es a favor de los yanquis de Nueva York, le va a faltar el respeto a los aficionados de los marlins. Tú dices lo que te dé la gana. Ahora, si Univisión no tuviera el compromiso que tiene, lo vuelvo a repetir, con la familia, el partido y la administración de este país, no hubiese pasado nada. Y por lo otro es, lo más malo que hizo fue que hoy mismo, en Sal y Pimienta, hoy mismo, en todos los programas, el nombre de Ronald Figueroa está obviado. No se dijo, es como si nada hubiese pasado, como si no hubiese insistido. Entonces, ni siquiera hay una poslibertad de expresión, porque nunca le insistió. Bueno, pero parece que la empresa tiene la última palabra, la empresa. En este país hay 200 años de esclavitud, despiadada. ¿Cómo es posible que la acojamos con la primera dama, este señor la acoja con la primera dama a insultarla? En Alemania usted insulta a los judíos, usted incita al fascismo y usted va preso. Usted no puede incitar aquí, sencillamente al racismo. Y cuando lo hacen al revés, ¿y cuando lo hacen al revés? ¿Cómo es al revés? ¿Opra que dijo que vamos a matar a todos los blancos? No, no, no. Ese es su programa. ¿Pero entonces, en qué quedamos? Lo compró. ¿Pero entonces qué quedamos? ¿Cómo es mi nueva dueña de ese programa? Entonces, si yo pago, ¿demos derecho a vender? ¿Entonces cuál es la diferencia? No, si usted compra su programa, desnúdese si usted quiere. Hubo un caso en Illinois que fue alante de la Corte Suprema, de Skokie, creo que se llamaba, donde los nazis de Illinois querían hacer una demostración. Y le dieron permiso. Y le dieron permiso porque tenían el derecho de ir y la policía tuvo que protegerlo. En Nueva York, en Nueva York, y si acaban de hacer los terroristas estos del Estado Islámico, acaban de hacer una demostración con gente colgando abajo de la... El Ku Klux Klan siempre está demostrando, lo tienen que dejar. Había un hombre que se llamaba Tom Metzger, que era congresista, y en el 90 y pico yo hice un programa. Ese hombre fue el que le desbarató, creo que el hijo de él, le desbarató la nariz a Geraldo Rivera, y era del Ku Klux Klan anteriormente y fue parte del Congreso. Y no pasó nada. A ver, Luis Sosa. Bueno, María Lara, yo creo que el bajo nivel de conciencia que hay en la sociedad obliga a que haya tanta relatividad en las opiniones, que si hay insultos, que si no hay insultos. Por ejemplo, para mí, Univisión hace apología del delito permanentemente, y eso me ofende permanentemente. Yo he intentado... ¿Con qué? Yo he intentado varias veces. Ah, las narconovelas. He intentado demandar a Univisión por lo que hace, y hay una cantidad de trabas burocráticas que... Pero a ver, a ver, demandarlos por qué? Por un pésimo contenido. Por ejemplo, en el Mundial, ellos hicieron una... Pero ¿quién decide la calidad del contenido? Bueno, te voy a comentar, te voy a comentar. En el Mundial, ellos hicieron unas cápsulas, se metieron en las favelas, y una de las reporteras se puso a hacer chistes con unos narcotraficantes. Ella se puso a entrevistar a los narcotraficantes. Qué risa, mira cómo hace, mira cómo dispara, mira... Eso es apología del delito y es grave. Eso salió a nivel nacional, nadie dijo nada, le pareció perfecto, y una presentadora de Univisión se dio todos los aplausos porque se metió en la favela a compartir con unos narcotraficantes. Yo hablé con un departamento que tiene que ver con el cuidado de lo que se transmite... La calidad, quality control. Y la cantidad de burocracia me comió, porque como no tengo poder, pero a gente que tiene poder, como el señor Obama, puede levantar el teléfono, a mi esposa no le digan negra y sacan al pobre Rod, al señor este, eso es otra cosa. Yo creo que no tuvo más repercusión porque en realidad Ronald Figueroa no era un personaje querido dentro de la comunidad. El prejuicio de la ser todavía es un flagelo en esta sociedad, pero si usted quiere ir a un lugar donde no lo discriminan, ese se los trae más.